¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y ya tendrán la playlist de los Cazadores de Quirks, donde está el tráiler y donde está el primer y segundo episodio. Y sí, yo también haría esas poses raras, pero no sé cómo se activan los emoticones. En el fin, chicos, el caso es que hoy estamos aquí y como pueden ver ya estamos nivel 150. ¿Por qué? Porque básicamente esto tuvimos que... estuvimos farmeando y miren, ya tenemos 1.400 de fama. Y chequense cuánto dinero tengo. Tengo 46.000, ¿ok? Sí, sí, estuve farmeando mucho y tengo el Quirks de Electrificación. Por si antes de cambiarnos el Quirks, porque saben que en cada episodio nos cambiamos a un Quirks nuevo, quiero mostrarles en qué sirve mi Quirks. Ok, el electric... vamos con un villano acá para que lo vean. Ok, chicos, yo por ejemplo tengo los poderes de este... Kaminari, que es el de Electrificación y él tiene el Quirks donde puede sacar mucho eléctrico. Aquí en Skills dice que tenemos una bola eléctrica, si me aprieto la Z tengo como campo de energía en mí que hace que mis golpes hagan más daño. La X sirve para parar a todos los maleantes, o sea, como hacer uno de estos y paralizarlos. La C, vas directamente... es como un teletransportación. Vas directamente a ellos y les pegas. Y la V es como una ulti, para que vean cómo funciona este Quirks, miren. De un golpe y me los mato, hago 735. Esta, la Z, me permite tener más daño a los golpes y miren lo que pasa. 368. Este, por ejemplo, la C, haces ¡boom! y te lo matas. Y la V es como cuando caminarías el de 1.300.000 voltios y te lo matas. Entonces, este es mi Quirks, el de Linux, creo que es de Socapsor, ya lo han visto. No, 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 mira. Ah, no, 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 ahora es Hardening, pero... Bueno, si quieres pruébalo con el villano para que lo vean. Ese es un golpe normal. Ese es el Red Gun del Gantelete, que pues es otro golpe, pero tiene más ruido. Y esa es la ulti. Y el Unbreakable, que pues le permite hacerle más daño. A ver, a ver. Ese es. Pero, pues me gasta más. Pero la mala suerte es que le gasta más estamina. Ok, pero bueno, ya no vamos a hablar de eso. Vamos a quedarnos en los Quirks y a tratar de enfrentarnos contra Tomura. Que, pues aquí tenemos que llegar en este video al nivel 200. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues tratando de matar a Tomura hoy. Y si no se puede, en el canal de Linux nos enfrentaremos al boss. Que, pues vamos, va a ser muy difícil. Así que, ¡al hospital! Ah, ya llegamos aquí al hospital. Y ya les había explicado lo del normal spin, un common spin y el raro spin. Ya saben cuánto cuesta cada uno. Así que, vamos con la doctora. Tengo 47 mil. Eso me da un total de sabe cuántos tiros. Pero, estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Y veo que se me va a tocar un buen Quirks. Por cierto, si ven lo que es el sonido deshabilitado. Es porque, en el primer video me presentó que me lo bloquearon. Así que, tuve que eliminar ese audio. Se escucha muy feo. Entonces, se escucha feo en una parte. Porque, pues, no se valía, eh. Eh, hello, would you like to change to Quirks? ¿Tú quieres cambiar tu Quirks? Sí, por cinco mil pesos me va bien. Vamos, por favor, one for all. Tu Quirks es... Jet. Ya viene salida de él. ¿Qué te salió? ¿El de la... No, el de... Aoyama. Bien, ahí, vela. Ok, Jet, ya lo han visto que puedo salir volando cuando quiera. No, no, Jet, no, por favor. Uno bueno, uno bueno para enseñar este video y enfrentarnos a los villanos. Pero, ya vi cómo funciona bien Jet. Es atacar y... Bueno, mira, te salió el criterio. ¡Tenemos en Jain! Ese se va a quedar el para este episodio. Hombre, el mí es mejor, el mí es mejor. Mira, mira, mira. Claro que sí, campeón. ¿Ah, sí? ¡Tiro, basta! ¡Woohoo! Tata-tata. Tengo el poder del... Gran Lida, que... Yo volví de un lado a otro en segundos. O sea, este Quirks cuando yo empecé era el con el que me había quedado. ¿Qué? ¿Me importamos la recanéctona? Sí, para que me entiendan. Este Quirk yo lo tenía, ¿ok? Y me había quedado con este Quirk para siempre. Que decían, no, quemar Quirk, no sé qué. Pero no, en realidad sí funciona bien. No funciona mal. Sí, tienes tu táctica. Mira, mira, yo tengo mi táctica que hacer este aquí. Y salí corriendo porque la regué. Porque con todos los días no sirve. ¡Corre! Bueno, chicos. Como vieron, en el episodio de Lida estuvimos villanos por un día. Y tuvimos que matar a los de la UBA. Te da más experiencia, pero te baja mucha fama. Y para conseguir al DQ One for All tienes que tener una fama de 50.000. Que antes no se pedía mucho, sino que era más de lo que el nivel. Pero con ese Quirk se cambia. Pero bueno, vamos a ver qué tiene este nuevo Quirk, que es el de Jai. Así que tiene el Jai Quirk, que con la jugada es una patada. El respiro, respiro, kick. Y el respiro, bar. Y el TASKIPA. Ok, se supone que con la F, con la V, corres más rápido. Porque ya tengo esa indecilidad. ¡Y no me canso! Sí, tienes más velocidad por menos. A ver, vamos a probar con estos villanos. Ok, primero la C. ¡Oh, ¿qué pasó ahí? Sí, bien. A ver, a ver, a ver. Ok, con la C, ¿con la C qué hice? Ah, se avientas a los enemigos y los avientas en el aire. Ahí está, y mueren. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ahora vamos a probar la X, chicos. Con la X a ver qué hace. No, con la X ya lo hice. O sea, ya lo hice. A ver, X. Ah, ¿y esto qué hace? Aquí hay un tipo que... ¡HOLO! Los lanzas y le das una pata en el aire. ¡Wah, wah, wah! Sí, sí. ¿Con la Z qué haces? Sí. Hola, ¿con la Z qué haces? ¿Con la Z? Ah, vale, 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 vale. Ya, 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 ya. Ok, haces el respiro kick. Ok, está bien. O sea, no está nada mal. Ok, vamos a meternos contra los villanos. Ok, chicos. Vale, Linux se tuvo que ir un momento porque me llamaron. Así que déjenmelo explicar lo que vamos a hacer en este episodio. Como pueden ver aquí, para cumplir experiencia, Bueno, la que necesitamos ahora. Tiene que ir con este pro-hero. Que nos va a pedir la siguiente misión, que es... ¡Hola! Tú eres un... Un héroe, ¿no? Necesitamos tu ayuda para detener a los villanos. ¿Nos podrías ayudar? Tú eres el mejor. Por favor, sígueme. Ok, lo sigue. Y les dice que tienen que derrotar a 15 de estos villanos. Ok, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues vamos a ver qué tal sale con nuestro quick de N'Jine. Hacemos la X. ¡Ostras, 500! ¡Y acabamos de morir! ¿Por qué me persigue la desgracia? Vale, ahora tenemos que hacer el respiro... La Z, la Z. ¡Otta! ¿Qué? Ok, ahora. ¡Corre, corre, corre! Vale, vale. Vale, debemos enfrentarnos a este vill... ¡Oh! ¡Sí podemos, sí podemos! No podemos, no podemos. ¡Que siga, que siga! ¡Ya volvemos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Catarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre! ¡Es que pedo! ¿Kotomura? ¡No, Kotomura, no! ¡Contra los de las espadas! ¡Ah! ¡A ver, voy, voy! ¡Es tarde! ¡Dios mío! ¿Y ese episodio tenemos que matar a 15 de ellos? No creo lo... Ok, con este Quick, sí. Por la velocidad. Pero de ahí en más no creo. O sea, está bien difícil. ¿Puedes hacer esto a la misión, eh? Sí, 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 tú también. Ok. Vamos a darle a la C. Miren. ¡Miren la vida que tiene! ¡Miren la vida que tiene! Y apenas le he hecho nada. Eh... ¿Alguien más vio que acabo de volar? ¡Pero! ¡Vamos! ¡Me quería dos de vida! No, no estoy mintiendo. ¡Me quería dos de vida! ¡Pero, perro, perro, perro! Vale, volvemos, volvemos. O sea, para escapar este Quirk es excelente. Muy bien. Ahora, tenemos que darle con todo lo que tenemos. Ok, sí le dimos, pero nos mandó al... A morir. Al fincapi. Ay, Dios mío, este... Este curva es tan bien difícil. Ostras, qué buena esa, eh. Uy, me hundí en el piso ya. ¿Cómo que te hundiste en el... ¿Qué? Te digo, me tiene un piso. A ver, ¿qué? Ok, mis pequeños panas, no se angustien. Ok, yo realmente les vengo a explicar el por qué Linux se movió. Como pueden ver aquí, con el quirk que tiene Tade, él hizo un salto. Y el piso de abajo, al haber implosionado con el salto que le hizo al villano, hizo que se hundiera abajo la tierra. Y por eso, el pequeño Linux pudo matarme desde el suelo. Porque estaba bajo tierra por un poder que tenía el quirk de Tade. Sin más preámbulos, llegamos con el video. Es fácil. A ver, vamos. ¡Uy, casi! ¡Uno más! ¡Uno más y lo logramos! Vamos a ver, si se puede hundir, nos hundimos. ¿Qué hacemos? ¡Qué hacemos, qué hacemos! ¡Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, miren, miren cómo estoy. No me creo que no me puedo, o sea, ¿cómo te puedes hundir? Yo hice la X para salir volando y matar más difíciles. ¡Lo logré! Mira, estoy aquí contigo. A ver. ¿Y dónde? ¡Ah, yo estoy, yo estoy, yo estoy! ¿Dónde estás? ¿Me ves? Acá, mira, aquí es donde creo la onda, mira. ¡Ah, mira! ¿Acabamos de descubrir un hack? Vale, pero mi Quir no me permite... No, me lo creo. A ver, aguanta, déjame, déjame, desactiva el dúbote. A ver, pero mi Quir no me permite... A ver. Ah, super, no, te pregunto la carga ahora entrando. No, pero... No, no me permite. ¿Hola? A ver, algo está... A ver, a ver, ok, vale, chicos. Tengo una idea. Por hoy vamos a hacer unos hacks. Así que déjenme consigo el de Tail para poder también hacer lo mismo. Y nos vemos enseguida. Ok, chicos, ya estoy aquí en el hospital. Cambié mi Quir que no estaba grabando y me tocó el de clones. El de clones ya lo habían visto, creo, en el canal de Linux. Pero, ese no sé el Quir que queremos. Queremos el de Tail. ¿Por qué? ¡Aldo, miño, qué me está pasando! ¿Por qué? El problema es... ¿Cómo me salvas ahí? Matándote con... ¡Electrificación! Pero no me puedo desvielos por la tierra. No te puedes transportar, ¿verdad? A ver, sí, pero... Con las... Ya sé cuál voy a usar. ¿El de Tail? Mira, porque me pongo un día así. ¡Chicos! Ya, bueno, es que ya vieron el... A ver, vamos a ver. Tengo todavía 22. Es que el de Tail lo viéramos. Otro otro. El de Tail. Ya, ya me lo hace. El de Tail, el de Tail. Para que vean cómo sirve el de Tail también. ¿Qué me toca? ¿En serio me tiene que salir clones? No, clones no quiero. Quiero el de Tail. ¿Qué crees que me da? ¿Cuál? ¿Shock Absorb? No, 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 no. El de la Emelion. No, 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 mira, mira, mira. ¡Ya tengo el de Tail! ¡Chicos, lo tengo! Ok, vamos a bubearnos. ¿Cuál le tocó? ¿Quieres ver? ¿Sí? Sí, soy un hombre con cola. Digo, me gustaría ver. Vamos por los villanos. ¡Miren! ¡Es Slenderman! Dale like. Si no quieres que Slenderman vaya por ti en la noche. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Chicos! Ya llegamos aquí. Y no sé cómo Linux se hundió en la Tierra. Pero nos va a decir ahora nuestro villano amigo Linux. Que bueno, no sé dónde está. Miren, ahí está. Ahí viene. Ok, es gigante. A ver, que te puedes hundir en la Tierra, sí, pero... Mira, el otro villano no sé dónde está. Pero, ok. Para completar esta misión... De hecho, este episodio se va a llamar... El bugueo. Aprovecha el bug. La más forma es que se va a llamar aprovecha el bug. Oye, en serio, ¿cómo me hundo en la Tierra? No sé, yo nomás. Ya sé cómo, ya sé cómo. Ahí no está, ¿dónde? Vale. Saltamos dos veces, dos veces... Y ahora... A ver, no me voy de aquí sin que no me salga el bugueo. Algo estoy haciendo mal. No, y le tengo que dar, y le tengo que dar... No, no te quería dar... Ya, mátame. Ay, corte hasta que me salga. No me gusta gigante, quizás. O sea, aquí no sirve. Sirve con los de Ponguera. ¡Ya lo logré! ¡Lul! ¡Chicos, logré el bug! Ok, lo que puedes hacer, Linux, es volver a que te salga el detalle y te vienes aquí conmigo. Quiero, 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 quiero algo nuevo, quiero algo. ¡Sorprenda! Eh, espérame, espérame, espérame. Ok, vale, ya. Donde haga luz, porque no se ve nada. O sea, aquí te puede salir Slenderman y tú ni encuentras. Te puede salir lindo. Vale, creo que acabo de... No, no, no. A ver, espera, mucho. Esos no son villanos. A ver, no sé. Le voy a dar a la serie. Y literalmente le ves a Nomu, por favor. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Y tengo que salirme con X. Es neta, o sea, ¿por qué? No, 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 no. Mi mala suerte. ¡Corte hasta que me salga otra vez! Me ca... Me lleva... ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¿Me puedes mandar un golpe que me mande acá o qué onda? A ver, ¿dónde estás tú? ¿Y tú si pudiste entrar y yo no? Querido, me ha pasado así como fin, sin querer. Ya salió, ya salió. Ya estoy, ya estoy. No salgas, no salgas, Linux. Ok, ok. Porque estamos tratando de buggearnos para hacer el... Este, mira mi cabeza, o sea, mira cómo está. Eh, déjate un doble, déjate un doble. No más. No te va a doler, no te va a doler. Eh, ¿me dejas recuperarme la vida? ¡Ah! Y volvemos a empezar. Vale chicos, después de horas de intento, esto es lo que ha surgido. De que mis errores se han hecho. Y vamos a hacer algo. Linux tiene Hardening y se acabó de buggear. Ya se acabó, hijo. Ahí está. Miren. Porque tú sí puedes. Y yo no. Porque soy Batman. Miren, o sea, estoy, está ahí en el... Esto, bueno, ya salió otra vez. Y sigo aquí, o sea, miren. A la vista no va a ser que haya alguien, pero sí estoy... Uy, casi, 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 casi. Pero espérate, espérate, que no tengo vida, que no tengo vida. Y donde hagas eso me matas. Así que bueno, cámara rápida aquí. Claro que sí. ¡Ya estoy! ¡No, me quedé igual, me quedé igual! Espera, espera, ¿por qué tengo 17 de vida? ¿Por qué te hundí? ¡No te me lo juras! A ver, dale like y lo es que va. ¿Dónde estoy? No me lo creo. Chicos, miren ahora dónde estoy. Se van a cagar de la risa. Linux. Linux, vente, vente, vente a... ¿Ves a alguien? ¿Es una cola por la tienda? Ok, chicos, se supone que estoy debajo de la tienda de... Miren, o sea, ya ni siquiera... Miren, ya está, para que vean. Ya no puedo salir. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Dale, ¿dónde estás? Yo voy a hacerlo a la misión. Pero, ¿dónde estás tú? Eh, me acabo de morir. ¿Dónde estás? Que no sé dónde estoy. A ver, dame un segundo. Ok, chicos, llevo aquí ya 20 minutos y no sé dónde está la misión. Sí, abajo del ProGiro. O sea... Aquí. Aquí. Miren, o sea, no me ves, estoy abajo del ProGiro. No, no te veo. No te veo. ¡Estoy abajo! O sea, no sé. Es fácil hacer esta misión. Entonces, ¿sabes? Sí, pues, buggeándose, pero a ver, a ver, el ProGiro, a ver. No, no, no. Sin buggear, sin buggear. Sí, bueno. ¿Teniendo jardín o también el de la Corea Tanciclón? Vale, déjenme... A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí desde la tienda puedes atacar a los... ...los espados. Pero, a ver, que no sé dónde estoy. Bueno, reinicié. ¿Ya las viste? Sí, sí. ¿Ahora dónde tengo que avanzar? Ahí, le estaba dando un... ¿Ya? ¿Eh? ¡Vamos, chicos! O sea, esto es modo rata, pero... Le hago 600. Ok. Bueno. Si quieren hacer la misión de nivel bajo, hagan este bugge. Porque... A ver. Le estoy haciendo daño a dos villanos. Y yo no los veo. Así que... Vamos a hacer una cosa. O sea, hacemos un pequeño corte en lo que Lennox me graba desde el punto de vista de ustedes para que vean. Pero ya no pasó, ¿no? Pero que no me lo robe rata. ¡Miren! Acabamos de matar a uno, chicos. No, ya en serio. No sé cómo estoy haciendo esto, pero... No sé cómo estoy haciendo esto. Este es el episodio más raro que he grabado en toda mi vida. En serio, no sé cómo estoy haciendo esto. Miren. Aquí están los villanos y nada más haces esto. No me parece que este chico sea muy listo. Ya. Ok. Empotrarte la cabeza contra este, no. No. Eso no se hace. Pero sí haces esto. No, o sea, los puedes matar fácilmente de aquí. O sea, mira. Ya le queda poquito de... ¿Ves? O sea, y los matas fácil y consigues la misión. Así que... ¡Cámara rápida para hacer esta misión! Porque si no, pues vamos a tardar una eternidad. Conclusión. Descubrimos cómo matar a los villanos de las espadas. ¿Ok? Básicamente, Linux lo acaba de descubrir. ¿Qué es con el Quirk de Hardening? Tengo 13.000. No me la quiero jugar, pero si nos puede salir Hardening, pues que así sea. Ya saben que con este Quirk puedo volar. Quien sabe por qué, pero se fue de bola. Nada más, miren, chéquense. Un triple si llego con la doctora bien así. Y den. Con Lexis, ¿no? Se desplaza. Eh... Ayuda. Doctora. Ya dejando de eso de que según los alienígenas XD, vamos ya a conseguir Hardening. Vamos ya. Yo digo que sí nos puedes dar Hardening, ¿no? ¿Tú qué dices? Doctora, ¿me das Hardening? Yo te pago unos Robux por adelantado. Tú me das Hardening. Los dos salimos ganando. ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Tu Quirk es... Enjain. ¡Cállate! ¡No te rías! Vamos, sí, 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 sí. Eh... Robux, ¿eh? Acuérdate. Te voy a dar unos 500 Robux y me das Hardening. ¡No, hermano! Tu Quirk es... Nabel Láser. Mi corazón tiene pura calidad. A ver, ¿puedes ver a través de la pared? Ya sé, ya sé. Ok, ok. Las cuestiones al final. Mira, no, mira. No, no me voy a quejar. Pero ya aquí terminé esta misión. Ya. Este episodio ha sido entre buggeadas. Se va a llamar Aprovecha el bug. Siendo sinceros. Bro, este título de video no es Cripto y pero neta sí se llama Aprovecha el bug. No, es que sí se puede dar a través de la pared. Sí, sí. No te estás pesando bien, porque... ¡Ostras! ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo me morí? Sí, sí. No te vas a pesando porque... ...tú es golfer en SkyBG. Si están recibiendo daño, ¿no? Sí. ¿Miren? Él, él. Llano, llano. Pero no me los quites tampoco. ¡Ostras! No, no, no. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete de ahí. Vete de ahí, porque... Vamos a beber esta misión. Creo que es... Bueno. Doscientos mil experiencias. Doscientos mil. Doscientos mil. Una, dos. Oye, ¿y los enemigos? ¿Ve ahí? ¡Ostras! ¿Cómo? ¿Fuiste tú el que ganó experiencia? Cien dos cincuenta mil y tres mil quinientos de dinero. Eh, nada mal, eh. Nada bien, no, se lo robé. Pero no me quito. Pero que tengo que también hacer la misión, Lino. Pero ya no, se lo robé. ¡Hola! Ya me los maté. Bueno, chicos. Esto... ¿Cuántos me faltan? Creo que... Me faltan un buen... Este video se va a utilizar por bugueadas, cámara rápida y... Muchas cosas. ¿Cuántos de vuelta? Si me salen... Quiero diez likes. Si me sale lo que voy a hacer. Y si no, igual den diez likes. ¿Por qué? Deseame suerte. No lo mates, espérate. Vale, ese que está ahí, ok. Yo me encargo de los demás. No los mates, no los mates. Y ni se te ocurra porque son míos. Ah, vale. Ok, dame un segundo. Ok, vale, vale. Corre, 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 corre. Neve laser, neve laser, neve laser. No, no le di, no le di, no le di. Vale, vale. Ok, ok. Me puede salir, me puede salir o no. ¡Oh! Vale, me di, me di, me di, me di, me di. ¡Ah! ¡Corre! ¿Cuántos hay? ¡No me quedas en esta mina! Ok, vale, no funciona. No, no vuelvo a hacer. Ok. Igual dejen diez likes. Chicos, acabo de desbloquear un nuevo power up del Neve laser. Ahora ya tengo 250 de fuerza. Lo que me va a permitir tener más fuerza en el Quirk. En el Quirk. Y es que acabo de desbloquear el Supernova. Que creo que hace mil de daño. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ven con papi! Que venga, que venga, que venga. Juguéate. Ahí está. Y es más fácil. ¡No! Matárselos, miren. ¡No, no, no! ¿Qué pedo? Ah, vale, vale. No salía, no salía. Bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora, Supernova y muertos. Mira, para que los humanos te dejo hacerle 2500 a Tomura. ¿Con ese qué? Te dejo hacerle 2500 a Tomura. Sí, pero sabes que con el Quirk que nos toque con Tomura es con el Quirk que vamos a ir contra él. O sea, chicos, ya saben, en el siguiente capítulo ya vamos a ir contra Tomura. Este episodio, no sé por qué, se supone ahí vamos a subir a nivel 200. Y ahora es, aprovecha el bug, nivel Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! más tardado y te dan 150 mil de experiencia y 3500 de dinero ya soy nivel 160 oye era 150 horas 660 nada mal se puede decir que no hemos hecho aparte de que vamos a estar afuera de cámaras y ya de ahí aparte de más de eso que me estoy subiendo la agilidad porque en otros que ya nos piden más agilidad verdad entonces hay que ser más agilidosos no yo diría que no bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo bueno ya saben que siempre decidimos en la estatua de all might o así que a la estatua de all might espero que les haya gustado el vídeo yo soy luis de los nex y panas y mañana contra quién nos enfrentamos linux contra nuestro primer voz así que qué dices tú espero que nos toquen buenos quirks o sea uno leje uno legendario por favor chicos saben que vamos a estar saben que parremos por la de cámaras que vamos a ser nivel 200 y con ese mismo nivel no tenemos que matar a tomura o sea como cuánto de fuerza hay que tener como unos 500 bueno eso ya lo veremos mañana linux y linux que nivel eres tú 180 180 180 180 bueno si nos esperamos los dos vemos adiós